¡Vamos a compartir una oración para todas aquellas personas que deben partir para sus trabajos! Oración para antes de salir a trabajar. Antes de partir a mi trabajo, quiero pedir tu bendición. Hazme llegar con la cabeza despejada y fuerzas para iniciar el día con alegría y deseos de ser mejor. Que no me abrume el cansancio y pueda servirte fielmente allí, donde tu prudencia me puso. Que al terminar mi jornada laboral, regrese en paz de cuerpo y alma a mi hogar. Feliz de haber podido trabajar sirviéndote con esmero a ti y a mi prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva San Caletano! ¡Viva! ¡Mueven esos pañuelos! A ver, acá acompañen. A ver, cuando dicen Marta, solo gritamos. ¡Viva San Caletano! ¡Viva San Caletano! ¡Viva San Caletano! ¡Gracias! 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 Como un pueblo agradecido que sabe dar gracias a la Providencia, a la Divinidad. Aquí está el pueblo de Formosa demostrando, caminando en cada paso con el corazón lleno de fe y de esperanza. La procesión está llegando en este horario de las 16 horas al templo, a la capilla, que se encuentra en el barrio La Floresta. Desde las 15 horas se caminaron las calles y arterias de este barrio y mucha gente con mucha fe que viene a dar gracias a San Cayetano que hoy la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana recuerda en todo el mundo en cada uno de los países este 7 de agosto a Cayetano que fue un sacerdote humilde que también tuvo la, por providencia de Dios fue secretario del Papa de aquella época, Julio II y trabajó, donó su vida por todos los humildes, por todos los pobres también se especializó en el doctorado de leyes civiles por lo que también ayudaba a los humildes además de fundar hospitales en su época, vivió en Italia en el siglo XVI con mucho fervor y algarabía se viven estos minutos de llegada al templo les informó para cada uno de ustedes Jesús Ruiz Díaz